Largaron el premio listada, segundo turno. Sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 8, saca pequeña ventaja sobre el 4, que lo empareja y pasa a comandar. Más abierto carga el 10. Recorren los primeros metros de carrera en la vanguardia el 4. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 10, cerca lo viene haciendo el 5. Se arrima abierto el número 13. Más abierto gana terreno el 16. Pasan por la señal de los 1.000 metros. Sin variantes. El 4 como puntero marca el camino. Acción con un cuerpo de ventaja sobre el 10. Cerca se viene desempeñando el 11. Más abierto corre el 13, la quinta posición para el 16. Más abierto viene avanzando el 15. Los competidores en la parte final de la diagonal van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. El 4 como puntero intenta la disparada. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 10. Ha abierto carga el 11. Más abierto lo viene haciendo el 13. Desde el fondo el 16. En línea con el 15. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre el 4 como puntero. Va estirando cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10. Más abierto el 11. Desde el fondo el 13. Más abierto lo viene haciendo el 16. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. El 4 a rigor del látigo. Abierto insiste el número 10. La tercera posición para el 16. Último 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. Abierto pasa a comandar el 10. Saca ventaja sobre el 4. Y cruzaron el disco.